Todas, buenas tardes, buenas tardes. Hoy les traigo el circular de CVS que empieza desde septiembre 3 y termina septiembre 9. Recuerden que no van a venir libritos de cupones por Labor Day. Así que es feriado, así que no vienen cupones para este feriado. Vamos a comenzar revisando el circular de esta semana que viene de CVS. Y vamos a comenzar a ver los productos aquí de, como esta letra es tan pequeñita. Vamos a ver aquí los productos de Maybelline. Están gastados, comprados y recibe 5 dólares en Extra Box. Están también los Doreal cuando gastamos 12 recibimos 4. Y esta Cover Girl gastamos 15 y recibimos 5. En todos estos podemos aplicar lo que es porcentaje. Si es que nos dan porcentaje, revisen sus correos electrónicos. El porcentaje va por ahí. Está en Revlon, compra uno el segundo 50% de descuento. En las toallitas simple y Beauty de CVS. Así es que no me equivoco, como no alcanzo a ver los Facial Care. Están compras uno y el segundo 50% de descuento. También tenemos lo que es Neutrogena. Compra uno el segundo 50% de descuento. En Dove gastas 15 y te regresan 5 dólares. Tenemos este aquí que la cajita roja nos va a dar un cupón instantáneo de un dólar. Va a estar a un dólar 99 el jabón de manos y nos va a quedar a 99 centavos. Tenemos este shampoo 2x12. Nos van a regresar 2 dólares cuando compramos 2 y nos va a quedar los 2 por 10 dólares. Está la pasta Cress y los cepillos Cress. Compras uno y el segundo 50% de descuento. Tenemos aquí las vitaminas. Compras una y la segunda 50%... Perdón, la segunda totalmente gratis. Las aguas 3.49. Tenemos este lo que es el papel Charmini Bounty. Van a estar en 9.99 y va a haber un cupón en la app de CVS. Que ustedes pueden mandar todos los cupones a su tarjeta y les va a quedar en 8.99 centavos. También tenemos en aplicación un cupón de un dólar para lo que es el Tide. Y lo que es el suavizante Dounty. Y tenemos que van a estar en 2.94 menos un dólar. Nos va a quedar en 1.94 cada producto. También recuerden que ya lo que tiene que ver con cosas escolares ya están en rebaje. En mi tienda ya están con el 50% de descuento. Pero en el shopper todavía anuncian ciertas cositas. Estos cubitos dolorizantes, 89 centavos. Arm & Hammer compra uno y el segundo gratis. En lo que es dolorizantes. Y este... Ay, no alcanzo a leer. Bueno, esto compra uno y el segundo 50% de descuento. Los Lissol, 2 por 10 dólares. Y en el shopper compra uno y obtén el segundo 50% de descuento. Anuncian que va a haber el 30% de descuento en ciertas marcas. Como que es Gold Emblem. Este es EBS Health. Beauty es del D360 y Total Home. Va a estar el A House, el Fabuloso y el Suave a 1.99. Y cuando gastas 9 dólares te van a regresar 3 dólares. Este... ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? En todo lo que es estas cositas de despensa. Estas gastas 20 y te regresan 5. Como es en el café, maní y otras picaditas. Lo que es aquí, los cereales, 2 por 5 dólares. Y cuando compras 2 te va a regresar 1 en Extra Box. Y te van a quedar en 2 dólares. Este los... Perdón, los 2 por 4 dólares. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Este lo que es en Starbucks. Coffee van a estar 6.99. Y cuando gastas 20 te van a regresar 5. Aquí también están 2 por 5. Y cuando gastas 20 te regresan 5 dólares para atrás. También tenemos... Ya viene lo que es el octubre. Y viene pues ya las golosinas y los caramelos. Y todas estas cosas de Halloween. Este aquí tenemos en lo que es... Gastas 20 y te regresan 10 dólares. Recuerden que este también aquí menciona que solo se le puede hacer esta oferta una vez en NYX. Está compra 1 y el segundo 50% de descuento. Este tenemos lo que es aquí. Olay compras 15 y recibes 5. Nexus compras 20 y recibes 10. Tenemos ciertas ofertas donde podemos utilizar... Recuerden sus porcentajes. Gastas 20 y recibes 5. Este en Got2B tenemos a 4.99 con la tarjeta. Este nos regresan 2 dólares en Extrabox. Y tenemos 2 dólares 99 el total del producto después de cupones. Y los Extrabox que nos regresan. A veces los productos nos pueden salir totalmente gratis. Aquí en este otro tenemos compra 2 y recibes 6 dólares. Y recuerden que estoy haciendo un sorteo aquí en este canal. Este para que puedan participar y ganarse ciertas cositas que tengo para ustedes, para sus hijas o para quien ustedes quieran dar. Pueden participar. Tengo también aquí en este circular las barritas de jabón 2 por 8. Y cuando compras 2 te van a regresar 3 dólares y los 2 te quedan por 5 dólares. Están las pinturas del cabello Revlon 2 por 5 y está Nice Easy 2 por 14 dólares. En Vaselina compra 1 y recibe el segundo 50%. Clinical y Secret compra 1 al segundo 50% de descuento. Y Dove Degree compras 1 al segundo 50% de descuento. En lo que es Colgate gastas 10 y recibes 5. En Scott y Oral-B compras 1 y recibes 3. Las pastas 3 compras 2 y recibes 3. Y este Opti-White o Select Colgate Opti-White, Sensitive Oral, esta otra, Spend 10 y recibes 5 para atrás. También tenemos aquí lo que es para aclarar los dientes. Están también los refills de las rasuradoras. Compras 30 y recibes 10. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí que se vea como más normativo para hacer ofertas? Lo que es también aquí tenemos ciertos medicamentos, compras 1 y el segundo 50% de descuento. Cuando vemos las ofertas con anterioridad, se puede poder planear mejor nuestras ofertas. Aquí está 11.94 y como dicen que hay un cupón en lo que es la aplicación. En el teléfono, cuando te bajas la aplicación, puedes enviar tus cupones y te va a salir mucho mejor la oferta. Este Pan-Molive y Kleenex 99 centavos. Tenemos aquí las barritas 2.99, lados 2x8. Estas sopas de lata 2x3, Gatorre 2x3. Y aquí tenemos lo que es Orbit, compra 1 y el segundo gratis. Aquí en estos cositos dice que va a venir 2, están 3.79, va a venir un cupón instantáneo de 2 dólares y nos queda a 1 dólar 79 centavos. Y parece que eso es todo aquí en los Huggies. Compras 1 y el segundo a mitad de precio y cuando gastas 30 recibes 10 dólares. No veo muchas ofertas que estén buenas esta semana. Veamos cómo sale el plan de compras. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle deditos arriba a este video. Déjenme aquí abajo sus comentarios o preguntas si es que tienen. No se olviden también de pasar por mi canal de vlogs y mi canal de belleza. Suscríbase por ahí y cualquier pregunta que tengan me pueden dejar en cualquiera de esos canales. Si es que todavía no se han abierto una cuenta en Ibota, pueden hacerlo y dejar mi código de referencia. Aquí abajo en la cajita de información les dejo mi código. Para que cuando procesen su primer rebate tengan sus 10 dólares al procesar su primer rebate dentro de los 7 días. Espero les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.